hola chicas bueno aquí os traigo un nuevo tutorial para hacer este poncho como habéis visto la foto mira qué cosa más bonita bueno el color es una auténtica maravilla también me gusta mucho este color verde los flecos se lo he puesto en blanco porque quería que hubiese un poquito de contraste para que no fuera todo igual pero esto ya es al gusto de cada una bueno que iba a decir bueno pues que se lleva no sea mucho material de acuerdo debajo de la descripción os dejo la cantidad que yo he utilizado para esta talla y para este o sea con esta lana porque depende de la lana que uséis pues vaya a utilizar un poquito más o un poquito menos pues nada más que espero que os guste que disfrutéis mucho tejiendo lo y que vamos con nuestro paso a paso si os gusta compartan con en las redes sociales y el dedito para arriba y para la que no esté suscrita que es totalmente gratuito pues por favor suscribirá vale bueno pues sin más preámbulo vamos con nuestro paso a paso y los materiales que voy a utilizar van a ser estos dos tonos en blanco y en verde estos ovillos son de la de la casa melisa es 96 por ciento acrílico y un 4 por un 4 por ciento metálico porque como veis tiene estos brillos no sé si lo apreciáis bien 6 bueno estos ovillos nos traen 90 gramos y 315 metros es para trabajarlo con una aguja del 4 y medio pero yo lo voy a trabajar con un 3 y medio porque quiero que el puntito se me quede bien cerradito vale bueno este es el número 21 del color y este es el número 13 por si lo queréis tener en cuenta y nada más que más vamos a necesitar pues nuestra aguja lanera una aguja un poquito más grande para meter nuestros flecos en mi caso un 5 y medio cinta métrica nuestras tijeras por supuesto y después o un cartoncito un cartón o un por ejemplo yo voy a utilizar este libro de notas porque quiero que me mida más o menos unos 20 centímetros de largo mi fleco entonces he cogido esto porque tengo aquí este cartón pero más pequeñito esto va a depender del largo que ustedes quieran dar a los flecos esto ya es al gusto de cada una de acuerdo bueno pues nada más con todo esto vamos con nuestro paso a paso bueno vamos a comenzar haciendo un anillo mágico cogemos nuestra cebra la colocamos así y cruzamos de esta manera giramos metemos la aguja sacamos volvemos a girar y cogemos esta hebra de aquí sacamos y sacamos y aquí ya tenemos nuestro anillo mágico vamos a desenredar esta hebra para que se quede sueltita cerramos un poquito si queréis y ahora vamos a levantar tres cadenas una dos y tres estas primeras cadenas nos sirven como el primer punto alto cogemos hebra nos vamos aquí y hacemos un punto alto sacamos dos cogemos hebra y sacamos dos levantamos tres cadenas y aquí repetimos dos puntos altos 1 y 2 tres cadenas y dos puntos altos 1 y 2 1 2 3 cadenas y dos puntos altos 1 y 2 y aquí tenemos cuatro grupitos de dos puntos altos separados por tres cadenas vamos a coger esta hebra tiramos de ella y cerramos nuestro anillo mágico volvemos a levantar tres cadenas y tres y nos vamos aquí y contamos una una dos y en la tercera cadena metemos nuestra aguja sacamos hebra y hacemos un punto deslizado y aquí está nuestra primera vuelta y estando aquí levantamos tres cadenas una dos y tres cogemos hebra y hacemos un punto alto en el siguiente punto estas tres cadenitas nos corresponde a este de aquí y ahora hacemos aquí en el siguiente atravesamos y hacemos un punto alto nos vamos aquí al espacio de las tres cadenitas y hacemos uno y dos puntos altos como veis yo estoy escondiendo esta hebra que nos sobró las tres corriendo por aquí detrás vamos a levantar tres cadenitas cogemos hebra y en este mismo espacio y repetimos dos puntos altos 1 y 2 nos vamos aquí al siguiente punto que tenemos aquí en la base y aquí hacemos un punto alto en el siguiente un punto alto donde tenemos las cadenitas hacemos dos puntos altos 1 y 2 3 cadenas y en el mismo espacio dos puntos altos 1 y 2 nos vamos al siguiente punto aquí nos corresponde un punto alto en el siguiente un punto alto y en el espacio donde tenemos las tres cadenitas repetimos lo mismo 1 2 puntos altos 3 cadenas y dos puntos altos 1 y 2 nos vamos nos vamos al siguiente punto alto y hacemos un punto alto en el siguiente punto alto y cuando lleguemos aquí al espacio de las tres cadenitas hacemos 1 2 3 cadenas y en el mismo espacio dos puntos altos 1 y 2 y ahora contamos 1 2 y en la tercera cadenita atravesamos la aguja sacamos la hebra y hacemos un punto deslizado y como veis aquí tenemos en cada lado 6 puntos altos ahora estando aquí levantamos tres cadenas siempre las tres cadenas de subida nos va a servir como el primer punto alto nos vamos al siguiente punto que es este que está aquí al ladito estas tres cadenas corresponde a este vamos aquí atravesamos y hacemos un punto alto en cada punto llevamos 3 y 4 y en las esquinas las vamos a hacer siempre igual aquí hacemos dos puntos altos 1 y 2 3 cadenas y en este mismo espacio dos puntos altos bueno y como veis aquí tenemos otra vez 6 puntos verdad 2 4 y 6 bueno ahora vamos a levantar dos cadenitas cogemos hebra y nos saltamos 1 que es este primer punto 2 1 2 y en el tercero tercer punto alto que tenemos aquí aquí hacemos un punto alto vale respecto un punto alto ahora en cada punto que tengamos en la vuelta de la vuelta anterior llevamos 2 3 4 y dentro del espacio hacemos 2 1 y 2 y ahora aquí volvemos a tener 6 puntos altos 2 4 y 6 levantó mi 3 cadenitas y en el mismo espacio hago dos puntos altos 1 y 2 entonces ahora tenemos que tener en esta vuelta tenemos que tener otra vez 6 puntos altos con lo cual nos corresponde hacer dos cadenitas nos saltamos 1 2 y en el tercero hacemos un punto alto y un punto alto en cada punto esto es muy fácil esto en cuanto yo dé un par de vuelta os vaya a quedar súper rápido con este punto nos vamos al siguiente punto y hacemos punto alto aquí ya tenemos 4 nos vamos aquí a la esquinita y hacemos los dos que nos resta que nos falta y volvemos a tener 6 hacemos las tres cadenas y en este espacio hacemos 1 y 2 ya repito que las esquinas siempre las vamos a hacer igual hacemos las dos cadenitas porque aquí ya tenemos 6 puntos en la parte de abajo nos saltamos 1 2 y en el tercer punto alto hacemos nuestro punto alto de esta manera y aquí cuento 1 2 3 4 y aquí en el espacio este hacemos 2 y completamos los 6 puntos altos nuestras 3 cadenitas nos vamos aquí en la esquina y hacemos 2 puntos altos 1 y 2 y como en esta vuelta ya tenemos los 6 puntos altos aquí solamente hacemos las 2 cadenitas nos saltamos 1 2 y cerramos aquí en la tercera cadenita de este punto aquí cogemos y cerramos bueno vamos con nuestra cuarta vuelta ahora vamos a ir desplazando estos agujeritos mira 6 vamos a ir desplazándolo aquí se ve mejor pues esto es lo que vamos a hacer entonces vamos a irlo estando aquí donde hemos cerrado nuestra vuelta nos vamos a desplazar al siguiente punto aquí están las tres cadenitas donde hemos cerrado nos vamos al siguiente veis este que tenemos aquí y hacemos punto deslizado y en el siguiente hacemos punto deslizado levantamos tres cadenas cogemos hebra y nos vamos al siguiente punto estas tres cadenitas corresponde a este punto alto que tenemos aquí abajo vale entonces nos vamos al siguiente punto que es este de aquí y hacemos punto alto y hacemos un punto alto en cada punto y vamos a volver a tener los 6 puntos altos que necesitamos ya llevamos 4 nos vamos aquí a la esquina y completamos los 6 1 1 y 2 y aquí volvemos a tener los 6 puntos altos hacemos las 3 cadenitas me voy aquí a la esquina y repito en la esquina no me voy a detener mucho porque sabemos todas ya como van a ir siempre vale bueno ahora cogemos ahora cogemos nos vamos a este punto de aquí al primero y aquí hacemos un punto alto en el segundo hacemos punto alto y en el espacio donde tenemos las las dos cadenitas en este en este espacio que le hice en punto casita o como le quiere llamar aquí hacemos 2 y mire ya tenemos aquí los 6 primeros puntos 2 4 y 6 entonces ahora aquí ya nos corresponde hacer un punto casita hacemos dos cadenas y nos saltamos 1 2 y en el tercer punto alto aquí hacemos un punto alto y aquí ya tenemos nuestro punto casita veis como ya se va rodando esto bueno y ahora completamos aquí otros 6 puntos altos ya tenemos 1 2 4 y con las dos esquinas perdón con los dos puntos de las esquinas ya son 6 4 levantamos 3 cadenas nos vamos aquí y comenzamos ya esta tanda de 6 puntos altos ya tenemos 2 3 4 4 y aquí en este espacio hacemos 2 este sería el número 5 y el que le sigue el número 6 ya tenemos aquí otros 6 puntos altos después de los 6 puntos altos siempre 2 cadenitas nos saltamos 3 1 2 y en el tercero hacemos un punto alto hacemos un punto alto en cada punto que tengamos un punto alto en cada punto que tengamos de base 4 y completamos los dos que nos falta en la esquinita y ya tenemos los 6 3 cadenas 1 4 y 2 y seguimos y seguimos volvemos a tener 6 puntos altos hacemos dos cadenas nos saltamos 1 2 y en el tercero hacemos el punto alto y volvemos a completar el grupito de 6 puntos altos y volvemos a completar el grupito de 6 puntos altos 2 3 4 y con las dos de la esquinita ya son 6 hacemos 3 cadenitas y 2 puntos altos en la esquinita y ahora ya finalizamos los 6 puntos altos ya tenemos 2 3 4 4 5 y 6 2 cadenas y contamos 1 2 y en la tercera cadenita sacamos y hacemos un punto deslizado nos vamos al siguiente y hacemos otro punto deslizado 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 y con las cadenitas que hicimos de su vida ya son 4 nos vamos a la esquina y completamos ya los 6 y aquí tenemos ya otra vez 6 puntos altos 3 cadenas nos vamos a que la esquinita y hacemos 1 y 2 levantamos 2 cadenitas y como aquí en la base ya tenemos 6 que tenemos que hacer saltarnos 1 2 y 3 y ahora volvemos a hacer otro grupo de 6 puntos altos 1 2 y 6 2 cadenas y nos saltamos 1 2 y en el tercer punto alto hacemos un punto alto repetimos un punto alto en cada punto hasta que tengamos otra vez 6 hacemos las 3 cadenitas dos puntos altos dos cadenas y nos saltamos 1 2 y 3 y ahora en cuanto termine esta vuelta os va a ir fijar os va a ir a dar cuenta de cómo empezamos una vuelta y la siguiente porque nos va a guiar perfectamente ahora qué hacemos ya tenemos aquí los seis puntos altos hacemos las dos cadenitas nos saltamos 1 2 y 3 bueno voy a terminar esta vuelta y ahora os comento para que veáis lo fácil fácil que es ya tenemos cuatro puntos altos y completamos estos dos volvemos a tener 6 nuestras tres cadenitas y dos puntos altos 1 y 2 dos cadenas nos saltamos 1 2 y en el tercero hacemos nuestro punto casita como lo queréis que llamar repetimos otros seis puntos altos ya llevamos 2 3 4 5 y 6 dos cadenas nos saltamos 1 2 y en el tercero hacemos nuestro punto alto y tenemos que tener otra vez seis puntos altos ya tenemos 1 2 4 y finalizamos este grupito con los dos puntos altos de la esquina tres cadenas y aquí hacemos los dos puntos altos que nos corresponde dos cadenitas nos saltamos 1 2 y 3 y aquí tenemos que finalizar haciendo los seis puntos altos que nos corresponden este en esta parte de aquí el cuadradito este ya llevamos 4 y aquí hacemos 2 1 y 2 dos cadenas contamos 1 2 y 3 bueno ahora os explico esto siempre que vayamos a comenzar la vuelta nos vamos a desplazar dos puntos de acuerdo y comenzamos a hacer los grupos de seis puntos altos y en las esquinitas hacemos lo de siempre dos puntos altos tres cadenas de dos puntos altos vale bueno y ahora si os fijáis aquí fijaros que una vuelta cuando hacemos la esquinita tenemos aquí los dos puntos altos y ya en esta vuelta por ejemplo ya empezamos a contar dos puntos altos más cuatro más y hacemos el punto casita pero en la siguiente vuelta si os fijáis hacemos los dos puntos altos de la de la esquina y a continuación hacemos el punto casita o sea esto va a ser así continuamente en una vamos a comenzar con los seis puntos altos como veis aquí en la esquinita continuamos con 6 una hacemos las dos cadenitas continuamos con 6 hacemos dos cadenitas así va a ser cada vuelta y en la siguiente y en la siguiente vuelta va a ser de esta forma hacemos los dos lados dos puntos altos en las esquinas y a continuación tenemos que hacer un punto casita vale yo voy a seguir diciendo cómo va esto pero para que para que veáis que vas es súper súper fácil de verdad es que no tiene pérdida vale bueno pues estando aquí nos volvemos a desplazar aquí no porque estas son las cadenitas donde hemos hecho el punto deslizado nos vamos al siguiente hacemos aquí punto deslizado ya tenemos uno nos vamos al siguiente y hace el número 2 y aquí levantamos ya las tres cadenitas tres cadenas y ahora aquí tenemos que completar seis puntos altos ya tenemos uno nos vamos al siguiente punto este corresponde a este de aquí entonces nos vamos al siguiente y ya tenemos dos puntos altos con las cadenitas que hemos hecho de su vida tenemos 2 3 4 5 y 6 3 cadenas y ahora aquí completamos la esquinita como siempre con dos puntos altos 1 y 2 y ahora vamos a hacer lo que estaba diciendo ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto y dejo aquí en la esquina en el punto casita hacemos dos y vamos a completar los seis puntos altos que necesitamos ya tengo aquí estos dos 2 3 4 y aquí en el punto casita hacemos 2 y ya tenemos seis puntos altos hacemos dos cadenas y nos saltamos 1 2 y 3 y aquí vamos a comenzar otro grupo de seis puntos altos y siempre que terminemos el grupo de seis puntos altos nos corresponde hacer un punto casita ya tenemos aquí 1 2 3 4 y aquí finalizamos los dos 1 y 2 volvemos a tener los seis puntos siempre que terminemos los seis puntos altos dos cadenas cogemos hebra y nos saltamos 1 2 y en el tercero hacemos punto alto y ahora completamos otra vez seis puntos altos ya tenemos 1 1 2 2 3 4 y con los dos de la esquinita son 6 1 y 2 volvemos a tener seis puntos altos tres cadenas y repetimos dos puntos altos 1 1 y 2 y 2 3 4 5 y 6 2 cadenas y contamos 1 2 y 3 2 2 y volvemos a completar el grupo de seis puntos altos y volvemos a completar el grupo de seis puntos altos ya llevamos 2 3 4 y los dos que vamos a hacer aquí dentro son 6 2 cadenas saltamos 1 2 y aquí hacemos punto alto y hacemos otra vez 6 puntos altos 3 4 y vamos a completar el grupo de 5 puntos altos y vamos a completar esta vuelta de esta manera bueno ya estamos llegando aquí al final de esta vuelta y ha completado mis seis puntos altos hago dos cadenitas y salto 1 2 y en el tercer punto hago mi punto alto y completo otra vez los seis puntos altos 4 y aquí en el espacio hacemos dos 5 y 6 2 cadenas y cuento 1 2 y en la tercera cadenita me tomé aguja y hago un punto deslizado bueno ahora nos volvemos a desplazar siempre vamos a hacer lo mismo nos desplazamos al punto siguiente y al siguiente son dos puntos que nos tenemos que desplazar sin contar este en la cadenita aquí levantamos tres cadena nos vamos al siguiente punto y hacemos punto alto ya tenemos dos puntos altos y completamos otra vez el grupito de 6 tenemos 2 4 5 y 6 3 cadenas y completamos aquí esta esquinita con dos puntos altos y ahora nos corresponde otro punto casita 6 que es por donde yo quiero que os guiéis si aquí al comenzar esta vuelta esta vuelta tenemos ya los seis puntos aquí nos corresponde un punto casita que consiste en dos cadenas saltamos 1 2 y 3 y completamos otra vez los seis puntos altos 1 perdón 3 4 y hacemos los dos aquí en este espacio y completamos los seis después de los seis puntos altos nos corresponde dos cadenitas saltamos 1 2 y 3 y en el tercero hacemos un punto alto y así de fácil y cada vez vamos a tener más espacio de estos según vamos haciendo nuestro cuadrado más grande repetimos seis puntos altos 2 y aquí ya vamos ya dos puntos altos 2 3 3 4 y en este espacio hacemos dos cinco y seis finalizamos los seis puntos altos y lo que tenemos que hacer es las dos cadenitas y saltarnos dos puntos altos 1 y 2 y en el tercero hacemos el punto alto veis volvemos a completar seis puntos altos llevamos 3 4 y los dos de la esquina son 6 3 cadenas 4 y dos puntos altos 1 y 2 2 cadenitas y nos saltamos 1 2 y en el tercero hacemos un punto alto y volvemos a completar los seis puntos 1 2 3 4 5 y 6 2 cadenas nos saltamos 1 2 y 3 vamos a continuar que yo creo que esto ya es fácil vamos a continuar hasta que lleguemos aquí bueno ya estoy terminando esta vuelta y voy a completar los seis puntos altos ya tengo 3 aquí hago 4 y los dos que me corresponde aquí dentro 1 y 2 ya tengo aquí los seis puntos altos hago mis dos cadenitas me voy aquí al principio de la vuelta y cuento 1 2 y en la tercera cadenita hago mi punto deslizado hago mi punto deslizado y en esto va a consistir esto chicas creo que no es complicado os empiezo esta vuelta y ya creo que queda bastante claro bueno nos vamos a ir aquí al siguiente punto y hacemos punto deslizado y en el siguiente hacemos un punto deslizado levantamos tres cadenitas nos vamos al siguiente punto y completamos bueno comentamos seguimos haciendo seis puntos altos tenemos que tener siempre seis puntos altos ya tengo aquí cuatro con los dos de la esquina son seis tres cadenas y dos puntos altos y ahora en esta vuelta como ya tenemos aquí el punto casita que vamos a hacer pues vamos a hacer los dos puntos altos esto que acabamos de hacer dos aquí y dos en el punto casita y la isla del punto casita y la isla del punto casita y la isla del punto de casita lo vamos a ir rodando es muy fácil hacemos aquí en el punto de la vuelta anterior un punto alto llevamos 4 5 y 6 5 y 6 dos cadenas y dejamos 12 y en el tercero hacemos nuestro punto casita 6 y volvemos a completar 6 puntos 6 puntos altos después de los seis puntos altos dos puntos cadenas y hacemos nuestro punto casita esto es lo que vamos a repetir una y otra vez hasta que tengamos la medida del cuadradito que cada una vayamos a necesitar y ya finalizó esta me voy aquí a la tercera 1 2 en la tercera cadenita hago mi punto deslizado me voy al siguiente punto punto deslizado y en el siguiente punto deslizado tres cadenas y vuelvo a completar seis puntos altos llevo tres 4 5 y 6 repito aquí mis dos puntos altos y en esta vuelta que ya tengo al comenzar esta vuelta tengo aquí mis seis puntos con lo cual ahora me corresponde hacer un punto casita hago las dos cadenas y cuento uno contando este 1 2 y 3 y así es como comienzo esta vuelta y en la siguiente tendríamos que hacer esta y así sucesivamente no tiene pérdida ninguna en la siguiente cuando lleguemos aquí hacemos los dos puntos altos en la esquinita y continuamos haciendo dos puntos altos aquí un punto alto en cada punto y completamos un grupito de seis cada vez que hagamos un grupito de seis puntos altos tenemos que hacer un punto casita aquí llevo cuatro cinco y seis dos cadenas me salto uno dos y tres bueno chicas pues así es como se quedaría nuestros nuestros cuadrados yo voy a terminar este que he empezado con ustedes tenemos que hacer un total de cuatro pero antes os quería hacer una aclaración porque he estado mirando los los vídeos que he hecho hasta ahora y cuando hagamos las dos cadenas para hacer el punto casita que nos corresponde por ejemplo a mí después de los seis puntos me corresponde hacer punto casita he estado mirando y me pongo a contar y me vuelvo loca y entonces a veces no me di cuenta que puede llevar a equivocación entonces cuando hagamos las dos cadenas tenemos que contar uno y dos puntos y en el tercero hacer el punto alto solamente nos vamos a saltar dos puntos vale entonces haríamos después los seis puntos que nos corresponde aquí haríamos los dos aquí haríamos los dos volvemos a tener los seis puntos altos las dos cadenitas y contaríamos uno dos y en el tercero en el tercer punto haríamos el punto alto que corresponde vale porque a lo mejor lo he dicho de alguna forma que puede llevar a equivocaciones y no quiero que os confundáis por eso siempre es bueno ver el vídeo entero primero ya después ponerse a hacer la labor y os lo digo por experiencia es mucho mejor ver el vídeo por lo menos un poquillo así y ya después nos ponemos a hacer lo que queramos hacer bueno pues voy a continuar hasta que termine este cuadradito y ya hablamos de las medidas y eso bueno y aquí estoy finalizando ya este cuadrado aquí mis dos últimos puntos altos las dos cadenitas y nos vamos a la tercera cadena y hacemos un punto deslizado una cadena y cortamos cortamos larguito para poder después esconder una cosita así y ajustamos y aquí está terminado uno de los cuadraditos que necesitamos para el poncho bueno vamos con las medidas este mide estos cuadraditos los cuatro tenemos que tener un total de cuatro mide desde aquí hasta aquí 44 centímetros y esto es para una talla m l para una talla s o xs lo llevaríamos hasta los 41 centímetros y para una x l hasta los 46 centímetros vale estos cuadraditos no tienen que medir 41 para las tallas pequeñas 44 para una m y una l y 46 para una x l de todas formas esto también tenemos que tener en cuenta que después va también los flequitos y le va a dar un poquito más de largo al poncho bueno entonces una vez que tengamos los cuatro cuadraditos vamos a empezar a unir y lo vamos a hacer de esta manera vamos a coger lo ponemos así ahora os explico lo vamos a coser del revés vale entonces lo ponemos así entonces uno va a este ladito de aquí este espero que lo veáis si no voy a tener que sacar gran y más pequeño porque a lo mejor no lo veáis bien veis va este ladito aquí y después el otro cuadradito va en este lado vale esto iría así entonces vamos a unir este ladito después empezaríamos por este lado de aquí y después la parte de atrás creo que es fácil así que vamos a colocar todos los granitos del revés y ahora os explico cómo unirlo os lo voy a explicar así porque así se ve mejor lo pilla mejor la cámara con estos cuatro granitos pequeñitos entonces aquí tenemos los cuatro supongamos que sea este entonces ponemos este del revés este iría aquí y este lo estamos poniendo todos del derecho vale este es está al derecho y este lo pondríamos así vale pero como vamos a coser del revés queríamos abrimos este lo vamos a olvidar de momento y abrimos aquí y vamos a unir este ve que están los tres están del revés entonces vamos a empezar a unir aquí uniríamos estas esquinita y seguiríamos por aquí vale y ya después uniríamos este último de acuerdo es muy fácil así que no pero así creo que lo veis mejor así que ponemos estos tres grandes del revés y vamos a empezar a unir aquí y así vale bueno pues vamos a empezar a unir esto está del revés este es el derecho que queda para la parte de la mesa y este es el revés vamos a coger otro cuadradito y lo vamos a colocar de esta manera vamos a dejar las hebras esta que hemos cortado para la parte de abajo si es posible si no le hay mucho y está igual de acuerdo bueno dejamos aquí para después cuando hagamos la parte de abajo poder esconderla bueno pues vamos a coger nuestra aguja lanera y vamos a empezar desde esta parte de aquí abajo hasta arriba en uno de los extremos yo tengo aquí mi aguja enhebrada ya vamos a hacer un nudo deslizado así un nudo vamos a hacerlo así lo veis así y nos vamos aquí abajo y ahora lo único que vamos a hacer colocamos nuestra pieza así la juntamos y aquí tenemos tres cadenitas una dos y tres vamos a coger la tercera cadena perdón la segunda la que queda en el centro está atravesamos la aguja y nos vamos al otro gran y hacemos lo mismo aquí tenemos una dos y tres pues en la en la cadenita del centro atravesamos metemos nuestra aguja por aquí y ajustamos y ahora lo que vamos a hacer es unir punto con punto entonces cogemos la hebra esta de aquí aquí tenemos dos hebra esta no veis tenemos una y dos cogemos esta y cogemos las del siguiente gran y atravesamos nos vamos a la siguiente cogemos una hebra y cogemos esta de aquí aquí tenemos las dos hebra cogemos solamente esta la que queda hacia adentro y también cogemos esta de aquí esta de aquí y esto lo que vamos a hacer hasta llegar arriba no vamos a apretar mucho el punto vale una cosita normal vamos al siguiente y nada más que esto esto también lo podéis hacer la que sepáis con con la misma aguja de ganchillo esto ya es al gusto de cada una ya lo podéis coser como queráis y esto se nos ve así vale bueno pues vamos a continuar cogemos cogiendo un puntito de este un poquito de este y así hasta que lleguemos a esta esquina bueno ya llega aquí arriba y ahora aquí me quedan aquí están las cadenitas que hicimos de separación en las esquinas que son esta y esta entonces aquí me queda una y dos cadenitas por unir voy a coger la del centro está y esta y esta entonces voy a cogerla por aquí dentro porque estamos cosiendo del revés entonces metro meto mi aguja aquí atravieso y atravieso esta de aquí de esta forma se nos tiene que quedar y ahora vamos a coger otro cuadradito y lo vamos a unir ahora de aquí hacia abajo vale os pongo otra vez el ejemplo estamos uniendo así vale este es nuestro gran y ya hemos unido este que es este de aquí aquí y ahora vamos a unir este aquí entonces ya hemos llegado aquí arriba y ahora vamos a unir este hasta aquí abajo de acuerdo bueno pues vamos a unirlo que también es muy facilito entonces estando aquí vamos a buscar la tercera cadenita de la esquina la tercera no la del centro no sé por qué digo la de la tercera bueno aquí tenemos una dos y tres bueno pues vamos a coger esta del medio vamos a colocar nuestro cuadradito de esta manera y vamos a buscar está y atravesamos otra vez por el mismo lado donde hemos sacado la última la última vez la hebra atravesamos así y ahora seguimos uniendo punto con punto entonces aquí nos queda una cadenita de las de la esquina esta que es la primera y unimos con este de aquí que es esta la primera de la otra genita y ahora seguimos uniendo todo esto por aquí hasta que lleguemos a la otra esquinita y la vamos a hacer igual la unión de acuerdo vamos a unir hasta la cadenita del centro aquí tenemos una dos y tres pues unimos esta la del centro con la del otro cuadradito y punto así que voy a seguir uniendo esto que esto ya es muy facilito y ahora os digo como unir el último gran y que nos queda seguimos uniendo lo igual esta hebrita y esta de aquí aquí tenemos estas dos cogemos esta y esta bueno y ya finalizamos aquí nos vamos aquí a la cadenita del centro pasamos otra vez y vamos a hacer esto para rematar bien este punto hacemos esto pasamos la aguja por aquí y ajustamos y vamos a esconder un poquito esta hebra la escondemos por aquí un poquito y ya podemos cortar y esto se nos ve del derecho así así es como se ve nuestra costura veis queda súper súper bien bueno pues ahora vamos con el último cuadradito entonces esta lo tenemos del revés cogemos y lo ponemos así lo ponemos de esta forma el tema es que la cámara no me lo coge yo creo que ya lo he explicado anteriormente bien entonces esta es la parte del derecho y esto que está aquí está del revés entonces ponemos nuestro siguiente cuadradito del revés de acuerdo yo creo que así ya se ve mejor veis entonces esta es la parte del derecho esto está del revés y ahora colocamos el último cuadradito del revés y ahora comenzamos a unir como hemos hecho con el otro entonces nos vamos aquí a esta esquina que es la parte de abajo unimos todo esto de aquí cuando lleguemos aquí hacemos lo mismo y continuamos después por este ladito de aquí de acuerdo creo que facilito cogeríamos nuestra aguja lanera haríamos aquí el nudo lo hago así mejor hacemos el nudo de esta manera y empezaríamos por aquí abajo hasta aquí que esta es la parte de arriba además ya se ve la forma del cuello y haríamos lo mismo que las esquinitas estas de aquí asegurar que están todos los cuadrados del revés bueno pues nos vamos aquí y comenzaríamos haciendo lo mismo que hicimos anteriormente vamos aquí a la cadenita del centro y a esta de aquí aquí tenemos 1, 2 y 3 bueno pues la del centro atravesamos pasamos nuestra aguja por aquí y ajustamos y empezamos a coser bueno pues ya uní todo nuestro cuadraditos vamos a ponerlo del derecho así mira que bonito queda queda súper súper bonito bueno y ahora vamos a coger nuestra aguja y vamos a hacerle un pequeño acabado por la parte esta de aquí abajo entonces vamos a ir aquí a donde tenemos la costura vamos a comenzar por ahí para deciros cómo hay que comenzar a hacer esta parte vamos a hacer un nudito y nos vamos por ejemplo aquí a este cuadradito a este de aquí ahora según vamos tejiendo todas estas hebras las vamos a ir escondiendo bueno pues nos vamos aquí metemos aquí nuestra aguja hacemos un punto bajo levantamos dos cadenas y aquí vamos a hacer un punto alto ya tenemos uno porque las cadenitas estas que acabamos de hacer nos equivalen al primer punto alto entonces aquí en los cuadraditos vamos a hacer dos siempre que nos encontremos los cuadraditos estos vamos a hacer dos puntos altos nos vamos al siguiente punto y entonces vamos a hacer un punto alto en cada punto y ahora estamos llegando aquí a una esquinita que se está de aquí aquí vamos a hacer dos puntos altos uno y dos y ahora aquí estamos en la costura en la unión de nuestros cuadrados entonces aquí cogemos metemos aquí atravesamos y hacemos un punto alto y hacemos un punto alto nos vamos aquí al espacio este de aquí y aquí hacemos dos puntos altos uno y dos que es la otra esquinita ¿vale? ¿veis? y ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto uno y en el siguiente hacemos un punto alto y cuando llegamos a estos espacios hacemos dos uno y dos y esto es lo que vamos a hacer todo alrededor de la parte de abajo de nuestro poncho y cuando lleguemos aquí a la esquinita el piquito este aquí hacemos dos puntos altos tres cadenas y dos puntos altos bueno aquí en la esquina lo que estaba comentando antes tenemos que hacer esta esquinita aquí hacemos uno y dos tres cadenas y en el mismo espacio hacemos los dos puntos altos uno y dos y seguimos haciendo punto alto en cada punto entonces en esta de aquí hacemos igual que son los picos de nuestro poncho ¿vale? así bueno pues vamos a continuar y ya nos queda poquito bueno pues vamos a finalizar ya esta vuelta de puntos altos finalizo aquí aquí mi punto alto aquí hacemos el último punto alto nos vamos aquí a la segunda cadenita porque aquí empezamos con un punto bajo y aquí tenemos una y dos vamos aquí a la segunda metemos nuestra aguja y hacemos un punto deslizado una cadena y cortamos larguito para poder esconder vale una cosita así tiramos y ajustamos bien cogemos nuestra aguja lanera y ahora esto esta hebra la escondemos por aquí dentro vale esto ya sabéis esto ya no hace falta que yo os lo enseñe y en la parte esta de arriba de nuestro cuello yo le voy a dar una vuelta alrededor de puntos bajos lo que es este cuello entonces me voy aquí hago aquí un punto deslizado me voy a cualquiera de estos puntos altos por ejemplo por ejemplo aquí aquí hago un punto bajo esta hebra la voy escondiendo entonces aquí mismo vuelvo a hacer otro punto bajo porque en esta en esta cadenita es donde vamos a cerrar esta vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado una cadenita cortamos y después escondemos la hebra vale para que no se me haga el vídeo demasiado largo bueno pues vamos al siguiente punto hacemos punto bajo ahora aquí estamos en una esquinita como veis aquí bueno en esta esquina solamente vamos a hacer un punto bajo ahora aquí tenemos una costura aquí hacemos solamente un punto bajo aquí tenemos otra esquinita aquí aquí hacemos solamente un punto bajo aquí tenemos otra costura aquí solamente uno aquí tenemos otra esquina veis en la esquinita aquí solamente hacemos uno y ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto bajo perdón en cada punto alto que nos encontremos aquí en este y aquí en los puntos casitas seguimos haciendo dos dos puntos bajos me voy al siguiente punto bajo y así vamos a recorrer todo esto haciendo un punto bajo en cada punto y aquí hacemos dos vale pues nada esto ya es conseguir cantar vale bueno pues vamos a seguir y aquí en esta esquinita o sea aquí repetimos lo que hemos hecho en esta parte de atrás vale hacemos un punto un punto un punto bajo un punto bajo y un punto bajo bueno pues vamos con los flecos yo ya he ido colocando unos cuantos ya tengo aquí bastante me faltaba todavía la mitad pero voy a decir cómo hacer con nuestra libretita o nuestro cartón lo que vayáis a usar y los centímetros que cada una le quieran dar entonces ponemos nuestro hilo de esta manera sujetamos aquí y vamos girando y vamos colocando esto así vale más o menos ponéis más cantidad yo solamente o es para es para que veáis más o menos como hay que hacerlo pero ponéis una cantidad considerable y así os resulta después más fácil entonces cortáis aquí y cortamos por aquí y ya tenemos nuestra tira de fleco entonces como veis aquí yo tengo aquí una cantidad bastante bastante importante entonces lo que hago varias veces hago esto lo voy colocando y ya después solamente lo que tengo que hacer es cogiendo de aquí voy a coger tres hebras solamente tres hebras ponemos así parejitas más o menos doblamos a la mitad cambiamos la aguja a esta que es un poquito más grande y vamos a coger y vamos a dejar uno dos y en el tercer espacio veis dejamos uno dos y en el tercero metemos nuestra aguja sacamos y cerramos nuestro fleco o vuelvo a repetir cojo tres hebritas la doblamos a la mitad y cuento uno dos y en el tercer huequito entre punto y alto y punto alto uno dos y tres meto mi aguja y listo y listo de acuerdo así que es muy facilito y esto lo vamos a hacer alrededor de nuestro poncho y en la esquinita dejamos siempre uno vale esta es la esquinita del poncho aquí tenemos que colocar uno nos coincida como nos coincida ya eso después jugamos un poquito si en vez de dejar tres puntos tenemos que dejar dos no pasa nada vale pues bueno voy a continuar que ya me queda poquito uno dos y tres y bueno chicas pues aquí ya tenéis terminado el poncho mira que bonito queda la verdad que queda súper 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 bonito bueno pues nada que espero que os guste que disfrutéis tejiendo y que nos vemos en el próximo tutorial un besito chao